En todo el territorio de nuestro país, se vive un clima creciente de deterioro social, un aumento alarmante de nuevas expresiones de violencia y delincuencia, que vienen afectando a todos los segmentos sociales. Y lo más grave, ha aflorado entre la población, el miedo y el desánimo. En Tlalepantla de Vaz, la Administración Municipal 2009-2012, preocupada por la seguridad de los habitantes y visitantes del municipio, se dio a la tarea desde el primer día, de mejorar la calidad en la prestación del servicio de seguridad pública, mediante un proceso permanente de mejora, con la depuración de los cuerpos policíacos, cero tolerancia a la corrupción, la ineficiencia y la negligencia, capacitación de todos los elementos en tácticas policiales, armas de fuego, técnicas de investigación, la adquisición de más de 140 nuevas patrullas y motocicletas, el vanguardista centro de mando móvil, mejoras en armamentos y equipos. Además, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, realiza los 365 días del año, distintos operativos en todas las comunidades del municipio, trabajando en conjunto con diversas fuerzas policíacas y la ciudadanía, para fortalecer la cultura de la legalidad y la prevención del delito. Sabemos que esto no es suficiente. Es por ello que con base en estos hechos, y mediante una cuidadosa labor de investigación y planeación, entra en operaciones la moderna central de emergencias Tlalnepantla C4. ¿Qué es el C4? Es un conjunto de herramientas tecnológicas de vanguardia, para la coordinación y apoyo entre las instituciones de seguridad pública de todos los niveles, con el objetivo de brindar una mejor atención a los habitantes de Tlalnepantla, mediante la administración de las telecomunicaciones, los sistemas informáticos, de video y de rastrero, información veraz y en tiempo real, que se maneja de manera segura y confidencial. Nuestra misión es convertirnos en una fuerza de apoyo inmediato, para salvaguardar la integridad física y los bienes de los ciudadanos, en coordinación con las instituciones de seguridad pública de otros municipios, estatales, federales y militares, que al contar con información oportuna y confiable, actuarán de manera rápida y eficaz. En esta primera etapa, la infraestructura con la que contamos es de 200 videocámaras de alta definición, instaladas a lo largo y ancho del territorio municipal, cámaras de alta sensibilidad que nos permiten identificar las placas de vehículos robados o involucrados en algún delito, personas con actitudes sospechosas, peligros potenciales y visión nocturna aún en total oscuridad, con respaldo de grabación de más de 30 días. Sistema de rastreo por GPS Esto nos permite saber con exactitud en cada momento en dónde se encuentran las unidades, si el motor está encendido o apagado, a qué velocidad están transitando e inclusive cuántas veces abren las puertas. Esto nos permite una mejor coordinación de los recursos y elementos para el mejor desempeño de los mismos. El sistema cuenta con 3.000 botones de emergencia, inalámbricos y personalizados, los cuales, al ser presionados, mandan una señal silenciosa al C4. Esto nos permite saber quién está solicitando la ayuda, eliminando así la pérdida de tiempo y recursos con falsas alarmas. Además, ya contamos con el teléfono 066 para la recepción de llamadas de emergencia. Recuerda, 066. Acorde a esta nueva tecnología, inauguramos una nueva central de operaciones y centro de control de crisis, en donde, en caso de cualquier contingencia, se reunirán los principales mandos para la mejor toma de decisiones y facilitar el auxilio de la población en caso de desastre. La operación de este centro es posible gracias al trabajo de personal altamente calificado, responsable y debidamente capacitado para la adecuada operación y coordinación del mismo. Sabemos que poner un alto y combatir a la delincuencia es una tarea que nunca termina. Es por ello que el C4 y en operación e integración conjunta con los consejos de participación, asociaciones de vecinos, el sector empresarial y los diversos niveles de gobierno es una poderosa herramienta para el combate a la delincuencia y la prevención del delito. C4, Central de Emergencias de Tlalnepantla de Vaz, la más alta tecnología al servicio de la seguridad de los tlalnepantlenses. Música 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 Gracias por ver el video.